No es la primera ¿Que te vas o que me dejas? Es obvio que me haces falta Porque eres mi compañera Mi amiga, mi confidente Y como esposa muy buena No es la primera vez Que te vas o que me dejas Es obvio que me haces falta Porque eres mi compañera Mi amiga, mi confidente Y como esposa muy buena Cansada de reprocharme el juego y mi borrachera Agarras todo y te largas como si no me quisieras O acaso fuera tan grande el tamaño del problema Cansada de reprocharme el juego y mi borrachera Agarras todo y te largas como si no me quisieras O acaso fuera tan grande el tamaño del problema Música Algo que me dijiste amor me cayó muy duro De veras puedes quedarte sin mi no ves un futuro Perdóname mi pobreza lo chavacano y lo rudo Algo que me dijiste amor me cayó muy duro De veras puedes quedarte sin mi no ves un futuro Perdóname mi pobreza lo chavacano y lo rudo Pero ábreme el corazón que es lo que tengo más puro Y si en cada gota de sangre no llevo tu amor te juro Que el sentimiento más falso lo practicamos desnudo Él es quien dicta quien manda es el que sufre a menudo Es el que siente y padece el que hace hablar hasta un mudo Y el día que no es la muerte lo que tenemos seguro Perdóname mi pobreza lo chavacano y lo rudo Perdóname mi pobreza lo chavacano y lo rudo